Estas imágenes fueron captadas a mediodía de este martes 22 de marzo, cuando una de las paredes del Cañón del Sumidero se derrumbó. En un comunicado emitido por la Secretaría de Protección Civil, se reportó que luego de un sismo registrado hoy mismo, se desprendieron rocas de una pared del Cañón del Sumidero. Por su parte, el director del Parque Nacional Cañón del Sumidero dio a conocer que debido a este siniestro se acordó un cierre preventivo en la navegación por el río Grijalva. De manera conjunta, con Protección Civil, la dirección del Parque Nacional Cañón del Sumidero de la CONAM y Capitanía de Puerto se acordó hacer un cierre preventivo de la navegación para poder realizar las actividades pertinentes de evaluación del impacto de este caído, de este deslizamiento y valorar, poder hacer el dictamen, determinar qué decisión se tomará en los siguientes días. Sin embargo, en entrevista para Alerta Chiapas, un operador de lanchas de los viajes turísticos que ofertan en el malecón de Chiapas de Corzo, asegura que se transita con normalidad. Bueno, pues ahorita acabo de llegar por esa zona, pasamos casi del diario y la verdad sí es un derrumbe que provocó hace como unos seis meses, que se escandalizó, pero no hay ningún peligro ahorita porque está al lado de parte de la atalaya. Entonces está por la parte de donde le llamamos huella del gigante, pero sí tomar nomás las precauciones de no pasar a ese lado, pero el paso es libre, el paso está completamente libre. En contraste, las autoridades insisten en que Protección Civil del Estado debe dictaminar si continuarán las lanchas turísticas realizando recorridos en los próximos días. Es correcto, Capitanía de Puerto tiene que determinar, pero se basará precisamente en el dictamen que emite la Secretaría de Protección Civil. Hoy, por acuerdo entre las tres instituciones, se recomendó hacer un cierre parcial. No, no hay sustención de nada, para nada. No nos han indicado nada, eso los dueños de la cooperativa, ellos nomás lo que hacen es recomendar que no ocupemos esa zona para evitar riesgo, es lo único, pero no hay ningún riesgo, está libre el paso. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.